¿Qué pasa cuando muere una célula dentro del cuerpo de mi mascota? La mayoría de las células regeneran, es decir, se replican. Sin embargo, existen células que no regeneran, por ejemplo, las neuronas del cerebro, las nefronas del riñón del animal. Otras regeneran con mayor lentitud, como lo son las células del hueso, las células del músculo, las células de los adipositos, me refiero al tejido graso. A diferencia de las células que regeneran rápidamente, como lo son la piel, los espermatozoides, el sistema inmune y los glóbulos rojos. Estas células reciben una señal externa, la cual llega aquí al núcleo de esta señal y aquí en el núcleo donde está el ADN es donde se activan genes importantes para que se induzca esa muerte celular programada. Entonces, las células empaquetan todo su contenido en unas bolsas llamadas cuerpos apoptóticos. Es decir, ella misma se autodestruye. Todo el empaquetado se desintegra a moléculas más simples. Luego, estas son reutilizadas para la generación de nuevas células. Por eso es muy importante cuidar los riñones y las neuronas de nuestras mascotas, alimentarlas bien, no darles compuestos neurotóxicos, darles agua constantemente, ejercicio todos los días, realizarle exámenes de control de manera periódica y así vamos a alargar la vida a nuestros nuevos mejores amigos. Sígueme para más nanoclases.